Bienvenido a un nuevo top con los 15 juegos City Builder que pienso deberías probar alguna vez. Todos son buenos juegos, algunos más conocidos, otros menos. Y si quieres que añada alguno que no está en la lista, dímelo para que lo añada en futuros tops de este género. El primer juego de la lista que quería enseñaros es World Box. Un juego que además de ser City Builder podríamos decir que es un simulador de ser dios. En resumidas cuentas, puedes hacer cualquier cosa en él, crear una civilización que se expanda y gobierne el mundo, destruirla a la vez de un plumazo y todo ello con 4 facciones y muchísimos enemigos y eventos que puedes crear en cuestión de segundos. Es un juego que apenas necesita requisitos mínimos, por lo tanto con un PC bastante flojo puedes jugarlo. Sí que es verdad que cuanto más avanzas en él puede volverse más complejo y te dará tantas horas como dure tu imaginación. Continuamos con One Military Camp, es un juego que salió la semana pasada. Une construcción de ciudades que en este caso es una base militar con una gestión de recursos que irá aumentando en función de cómo domines el mapa de guerra. Tiene unos gráficos animados bastante agradables y unas mecánicas simples que cualquiera puede entender. Además destacar que es un juego desarrollado en España por parte de Abilite Studios y salió el 2 de marzo de 2023 para PC. Planet Zoo lo petó bastante cuando salió, pues quién no querría tener un zoo lleno de animales y muchísimas especies. Además de gestionar y mantener a tus animales deberás controlar a la gente que va a visitarlo, pues tu zoo puede tener una buena organización o ser, por así decirlo, una ruina o parecer un vertedero andante. Sus creadores son los mismos que los del juego Stranded Alien Dawn, que ha estado bastante bien y ha salido recientemente, Jurassic World Evolution 2 y además tienen futuros juegos que seguramente conozcas como La Gran Guerra Frente del Oeste. Este juego salió en 2019 para PC. The Last Haven es un city builder posapocalíptico con un toque de simulador de colonias, donde deberás mantener un asentamiento que se ha creado tras una guerra nuclear. Deberás producir todo lo necesario para sobrevivir a los ataques enemigos y tomar duras decisiones. Sus creadores son Thunder Depths, que a mí me ha sorprendido porque no sabía que son los desarrolladores del futuro juego Total Conflict, en cual haremos vídeos en el futuro porque pinta muy bien. Es un juego con mucho potencial ya que mezcla el estilo de Mountain Blade con un shooter RTS de guerra moderna. The Last Haven llegó a su versión final el 18 de febrero de 2023. Aprovecho para decirte que te dejo los links en la descripción de estos juegos para conseguirlos mucho más baratos que en Steam por si te interesa comprarlos. Kingdoms and Castle es el concepto clásico sobre el city builder donde debes construir tu propia ciudad y defenderte de hordas enemigas. Haz tratos, alianzas o la guerra, tú tomas las decisiones. Destacar que el juego tiene un precio muy reducido en Steam y que si no lo has probado puede traerte bastantes horas de diversión. Salió para PC en 2017. Vamos ahora con uno de los grandes, Workers and Souls Soviet Republic. Es un city builder y simulador de la época soviética donde deberás transformar tu pobre país en una sociedad industrialmente poderosa. Sinceramente no creo que a nadie nos gustase vivir ahí, pero bueno, destaca por su profundidad y cómo transmite las necesidades al jugador, pues hasta el menor detalle hará que tu sueño industrial necesite un cambio integral o simplemente debas tirarlo a la basura. Salió en 2019 para PC y es una apuesta muy recomendada. El juego que traigo ahora es algo diferente a los anteriores, pues en vez de construir una ciudad deberás crear una red de ciudades para abastecer a tu reino. Todo esto en un simulador de construcción de ciudades donde la propia naturaleza y las tormentas mermarán a tu población. Por ello, si tus asentamientos caen, encontrarás tu final en el juego y como buen wrong click deberás volver a empezarlo. Un aspecto interesante y a destacar del juego es que tiene bastantes updates constantes y además tiene un roadmap que ya nos va diciendo lo que va a ir trayendo en el futuro. Sus creadores han traído otros simuladores al mundo como Terra Invicta o Viejo Mundo y este juego salió para PC en 2021. A veces parece que los city builders son por así decirlo constructores de ciudades como dice la propia palabra y aunque este juego trae un concepto algo diferente pero que ya se había visto en otros juegos, lo trae a la perfección. Es el caso de Ixion, un juego de estrategia y supervivencia donde deberás construir tu propia estación espacial y explorar el universo en busca de un nuevo hogar para tus humanos. Pero cuidado, el espacio está lleno de peligros que a veces puede que no sean tan peligrosos como el enfado de tus propios colonos. Decide con cuidado ya que el futuro de la raza humana estará en tus manos. Salió de la mano de Bull War Studios que son los creadores de Warhammer 40.000 Mechanicus, otro gran juego, y se publicó en 2022. Ahora llega una saga que seguramente conozcas pero concretamente traigo el juego más reciente de ella. Esta saga llega a manos de Ubisoft, ya sabéis, el que crea juegos buenos y a la vez son patatas andantes. Ano 1800 es un city builder con una gestión económica y social muy profunda. Además tiene un realismo histórico muy logrado y deberás liderar la revolución industrial en un mundo marcado por decisiones difíciles. Este juego destaca por su capacidad de crear grandes cadenas de producción complejas en busca de una prosperidad industrial y comercial. Salió para PC, Playstation 5 y Xbox Series. Si el juego anterior ya lo conocías, creo que este la verdad lo conocerás más aún. Es posiblemente el mejor juego del género city builder que ha existido hasta la fecha. A cualquiera que preguntes posiblemente te diga lo mismo, no es otro que City Skylines. El simulador y constructor de ciudades que hasta un arquitecto podría usar para organizar su propia ciudad destaca por su complejidad asombrosa, empezando por algo sencillo y acabando con una urbe gigantesca. Dispone de numerosos DLCs ya que su desarrolladora es Paradox, pero con ellos tendrás un juego con cientos de horas. Con esto no quiere decir que sea obligatorio comprarlos, pero amplían el juego bastante y siempre puedes ver cuáles te interesan y cuáles no. Salió en 2015 para PC. Mientras esperamos a Frostpunk 2, que parece que empieza el año con muy poca información, te traigo a su primera parte Frostpunk. Este juego posiblemente sea mi city builder preferido pues te hace meterte en el juego a la perfección, donde cualquier decisión te puede salir muy cara. Como contexto nos encontraremos en un apocalipsis helado donde el calor es lo único que nos mantiene con vida. Evidentemente este calor no es gratis, tienes que gestionar tu colonia para poder mantenerlo y a veces deberás elegir entre comer o calentarte. Esto te llevará a peleas internas y problemas sociales que harán que tu propia gente sea cada vez más peligrosa y que el infierno helado suponga el menor de tus problemas. Además puedes ampliar tu experiencia de juego con varios DLCs que a mi parecer están bastante bien. Sus creadores son 11bitstudios que ya han anunciado un nuevo juego llamado el Taumaturgo que te dejo ahí el vídeo para que veas la pintaza que tiene. Frostpunk salió en 2018 para PC. Fundación es un constructor de ciudades y simulador medieval donde lo importante es tu imaginación. No encontrarás en él un juego de combates o guerras, pero si buscas una experiencia relajada en la que crear tu propio reino es tu juego. Tiene unos gráficos muy amigables y salió en 2019 para PC. Posiblemente el juego que te voy a mostrar a continuación es de lo más original que ha salido en los últimos años en el género de construcción de ciudades. Y no es otro que Stacklands. Y sí, como su nombre dice trata de hacer montones de cartas para crear, gestionar o transformar tu ciudad y edificios en busca de crear una ciudad próspera. El juego apenas cuesta 4€ en Steam y ofrece una experiencia de 5 a 7 horas jugables según sus desarrolladores. Pero ojo, mirar si el concepto es bueno que tiene actualmente 17.000 reseñas extremadamente positivas que es algo bastante difícil de conseguir hoy día en las valoraciones de Steam. Salió en 2022 para PC. Antes de pasar con el siguiente juego, aprovecho para pedirte que si te gusta el vídeo lo apoyes con tu like y si conoces algún juego que te gustaría que añadiría en futuros tops, me lo dejes en un comentario. Nuestro penúltimo juego es Goin Medieval, una experiencia increíble de construcción de ciudades medieval donde deberás crear tu propio reino y protegerlo de las hordas del mal. Todo ello con un sistema de construcción muy original y con unos gráficos increíbles. Podrás crear la fortaleza de tus sueños fácilmente y deberás tratar de mantener a tus colonos con vida. Goin Medieval fue publicado por The Irregular Corporation que son los mismos creadores de otros juegos indies como Good Company o Mars Horizon. Salió en 2021 para PC. Y finalizamos con otro juegazo que debes conocer. Es el caso de Surviving Mars, otro juego de la mano de Paradox donde tu objetivo será crear una colonia próspera en Marte. Coloniza, explora y terraforma Marte para facilitar la estancia humana en él. Es un juego que si no has probado del género deberías hacerlo y salió en 2018 para PC. Y con esto te dejo en pantalla otro top por si no lo has visto para que descubras otros tantos juegos de estrategia que seguramente te encanten. Hasta la próxima.